...que me está, pero el ojo me está llegando... ¿Puede dejar la torta por ahí porque pesa? No, 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 ¿me permite? A ver, ¿podemos poncharlo? Acá hay una niña, una chica, que tiene ojos transparentes. ¡Hi! ¿Cómo los de Sheila? ¡Hi! ¿Qué es tu nombre? ¡Oh, tú la sabías! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Angela! ¡Oh! ¡Polese! ¡Stand up! ¡Stand up! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Beautiful! ¡Tula es bilingüe! ¡Oh! ¡Es beautiful! ¡Beautiful! ¡Es nice! ¡Es nice! ¡No es nice! ¡No es nice! ¡Es nice! ¡Es en inglés! ¡Por favor! ¡A ver, Ana, Paz, que dale! ¡Que hace la graciosa! ¡Sigue alagando! ¡Sigue alagando en inglés Tula! ¡Que hace la graciosa habla ahora! ¡Ignacio! ¿Quién es esta bella princesita? ¡No, a ella ahora sí la puedo presentar! ¡Ay! Pero, por favor, haz el anuncio oficial. No, no hay anuncio ni no anuncio. ¡Preséntala! Simplemente, si han preguntado por ella, pero díganle, porque si no, no va a entender. ¡Oh, Inicia! ¡Tula, por favor! Ok, yo le digo, yo se lo tradujo. Ya, ahí está. Si han preguntado por ella, acá está. Ok, Angeli. Angeli. Please. Repeat. In this moment. In this moment. Ignacio. ¿Tú lees a de inglés? ¿Qué ibas a decir? A ver. Ignacio. Is your love? Is your love. No sé lo que dije. No, is your love. ¿Tu love? Are you asking if I love him or if he's my love? ¿Qué dijo Tula? Digo, a ver, ahora se hacen gracioso. A ver, dale. Repeat, repeat. Repeat, please. Repeat, please. Are you asking if I love him or if he's my love? Dice que sí. There's a different one. Both, both. Angel, welcome. Nice to meet you. Both, hi. Hello, nice to meet you. I have a question for you. Don't lie to me. She's the queen of Peru. Escúcheme, hable en el país. A ver, paramos un ratito ya. Primero, primero no estamos en clase de inglés al aire. Vamos a cambiar de conductora. Tula, por favor, estás haciendo rost, chiquita. Ponte al ángulo de Beatriz, por favor. Porque ya que dimos tu oportunidad, regresa a tu realidad porque tu inglés es básico uno. No, de verdad que... Mahu, por favor, sube al lado de él. No, sorry.